Cuando siento que estoy solo y no puedo avanzar Jesús, ahí estás tú para ayudarme Y aunque te fallo, Señor, en mi diario caminar Es por tu amor que yo puedo continuar Ayúdame, Señor, a no fallarte más Guía mis pasos por el camino de tu verdad Música Hoy te agradezco, mi Señor Jesús, por regalarme de tu gran amor Solo tú me das la paz que necesito Solo te pido que nunca jamás quiera yo mirar atrás Toma mi mano y no me sueltes jamás Ayúdame, Señor, a no fallarte más Guía mis pasos por el camino de tu verdad Porque tú eres el amor de mi vida Porque tú eres la razón de mi canción Porque sin ti, Jesús, yo no soy nada Ayúdame a nunca más yo fallar Música Y eso es para ti, papá Música Porque tú eres el amor de mi vida Porque tú eres la razón de mi canción Porque sin ti, Jesús, yo no soy nada Ayúdame a nunca más yo fallar Música Porque tú eres el amor de mi vida Porque tú eres el amor de mi vida Porque tú eres la razón de mi canción Porque sin ti, Jesús, yo no soy nada Ayúdame a nunca más yo fallar Música 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 Música